Buen día muchachos, entonces el día de hoy vamos a hablar de trastornos ácido-base y gases arteriales. Antes de comenzar nuestra revisión, un breve repaso acerca de la bibliografía que utilicé. Esta playlist excelente del canal de Strong Medicine de interpretación de gases arteriales. Un artículo del New English Journal of Medicine donde nos hablan de las generalidades del equilibrio ácido-base. Dos apartados de Up to Date dedicados a los gases arteriales y a los trastornos ácido-base. La Fisiología de Gaiton y un artículo que está hecho especialmente para interpretar los gases arteriales en Bogotá. Ya que como sabemos, al nuestro nivel del mar, la cantidad de oxígeno puede variar. Y por lo tanto, todas las medidas que vayamos a tomar con nuestros gases arteriales pueden verse también alteradas en sus límites normales. Bueno, demos inicio entonces a la revisión. Lo primero que debemos saber es qué es un ácido y qué es una base. Entonces, cuando hablamos de ácidos y bases, la definición clásica nos dice que un ácido es aquel molécula que es capaz de donar protones. Recordemos que un protón es ese átomo de hidrógeno que no tiene un electrón, sino que simplemente quedó con un protón. A eso le vamos a llamar protón. Y una base es una molécula que recibe protones. Pero cuando a uno le dicen estas descripciones, a veces es un poquito difícil imaginarlo. Entonces, ¿cómo es esto? Veámoslo rápidamente con este ejemplo. Aquí tenemos una molécula de ácido clorhídrico, HCl. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tomáramos esta molécula de ácido clorhídrico y la depositáramos en el agua? Lo que va a pasar inmediatamente es que el protón se va a separar del cloruro. Entonces, en ese momento en que el protón se separa del cloruro, inmediatamente busca cómo unirse a las moléculas de agua en las cuales fue liberada. Entonces, en este caso, el ácido vendría siendo este ácido clorhídrico que una vez entró en reacción con el agua, liberó inmediatamente el protón y se lo donó al agua. Entonces, el agua vendría siendo en este caso la base. ¿Listo? Esta es la explicación de qué es un ácido y qué es una base. Ahora, la pregunta es, ¿por qué lo liberó? ¿Por qué esto actuó como un ácido? Bueno, en este caso, esto se debe a que el cloro tiene una electronegatividad muchísimo más alta que el hidrógeno. Por lo tanto, roba sus electrones mucho más fácilmente. Es decir, al robarle el único electrón que tiene al átomo de hidrógeno, lo único que quedó fue un protón. Un protón que quedó libre en el agua y que se unió a la molécula de agua que actuó como una base. Muy bien, ahora que ya hemos entendido este concepto de qué es un ácido y qué es una base, entonces preguntémonos, cuando estamos hablando de que una solución es ácida o de que una solución es alcalina, ¿eso de qué va a depender? Pues va a depender indirectamente de la cantidad de protones que tengamos. Si retornamos aquí y nos damos cuenta, entre más ácido clorhídrico yo bote en el agua, pues más protones se van a liberar. Y si hay muchos protones en el agua, eso significa que hay mucho ácido que está siendo liberado en esta solución. Por lo tanto, va a depender de la cantidad de protones. Entre más protones tenga una solución, indirectamente nos va a hablar de una mayor concentración de ácidos. Entonces, ahora enfocándonos hacia lo que a nosotros nos importa, ya que esta es una revisión de carácter médico-clínico, ¿la sangre es ácida o es alcalina? Bueno, la sangre es neutra y se inclina un poco hacia la alcalinidad, teniendo un pH entre 7.35 y 7.45. Entonces, aquí aparece un concepto muy importante que es... ¿Qué es el pH? Acabamos de decir que la sangre tiene un pH de 7.35 a 7.45, pero ¿qué es eso? ¿Qué es el pH? Entonces, el pH es el logaritmo negativo de la concentración de protones en una solución. Un momento, ¿en qué momento salió esto del logaritmo negativo? O sea, sabemos que la concentración de protones en una solución nos va a decir qué tan ácida es o qué tan alcalina es. Pero, ¿por qué esto del logaritmo negativo? Pues, simple y llanamente, este logaritmo negativo se hace porque las concentraciones de protones en sangre son tan pequeñas que mediante el logaritmo podemos dar lugar a una escala mucho más sencilla de entender. Cuando uno mira las concentraciones de protones en una solución, los valores que le van a dar son 0.00001 y así, con muchísimos ceros. Entonces, se torna muy complejo hablar de concentraciones de protones cuando los valores son tan pequeños. Por esta razón, se inventó una escala, que es la escala del pH, que corresponde a ese logaritmo negativo. En el momento en que yo hago el logaritmo negativo de este tipo de concentraciones, surge esta escala. Entonces, en esta escala, todo lo que esté debajo de 7 va a ser ácido. Entre más abajo esté de 7, va a ser más ácido. ¿Listo? Entonces, ustedes se preguntarían, ¿y por qué se volteó la cosa? ¿No se supone que entre más concentración, entonces más ácido? Es por este logaritmo negativo. Al ser un logaritmo negativo, lo que hace es voltear esta situación. Por lo tanto, entre más protones yo tenga, el pH va a ser menor. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, por el otro lado, vamos a tener aquellos que son alcalinos. Entonces, entre menos protones yo tenga, más alto va a ser mi pH. Perfecto. Entonces, ya ahora que sabemos de dónde salió esta escala del pH, podemos preguntarnos de forma un poquito más avanzada, ¿por qué ese pH de la sangre es 7.35 a 7.45? ¿De dónde surgió ese valor? Bueno, surge de una ecuación que se conoce como la ecuación de Henderson-Hasselman. Entonces, esta ecuación lo que hace sencillamente es considerar los dos protagonistas de los ácidos y las bases en el cuerpo humano, que son el dióxido de carbono y el bicarbonato. Entonces, sencillamente, si nosotros cogemos los gases arteriales, tomamos los resultados que nos dan y reemplazamos, en esta ecuación podemos averiguar cuál es el pH de la sangre de una persona. Y en esta ecuación, cuando uno reemplaza los valores normales dentro de los rangos que se supone que son normales, entonces los valores que nos van a dar, el rango que nos va a dar es de 7.35 a 7.45. De aquí es que viene este valor. Si quieren saber de dónde surge toda esta ecuación, los invito a ver el video en el cual explico la demostración de esta forma. Por el otro lado, para continuar con la revisión médico-clínica, continúo al siguiente video en el cual comenzaremos a hablar de los trastornos ácido-básico.